¿Cuál fue esa primera participación profesional? Petercito, justamente bajo la pluma de Martín Hagen en La Mujer de Judas. No, no me regañes, Petercito. Yo tuve que decírselo a mi hermana, porque yo sospechaba lo que significaban esas monedas. Sí, y ahora vamos a tener que repartir la cochina entre tres. Era mi primera actuación, y fue bastante emotivo. Dos veces me atacó La Mujer de Judas, imagínate tú. ¿Y sobrevivió? Y sobrevivía en la segunda, así, mira, ya era imposible. Después es que te caen unos barriles encima, te fracturan las piernas, te colocan una pistola aquí y luego te ahorcan. Era imposible seguir sobreviviendo. No, no me maté. Ese dinero era con mi mamá. Estaba enferma. No me voy a matar.